Hola, Camila. Déjame ver la traducción de la traducción. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. Te vas a divertir mucho y creo que te vas a encantar. Te vas a divertir mucho y creo que te vas a encantar visitar la ciudad. La casa está en un ciudadano muy agradable y se desplaza las montañas. Eso suena maravilloso. ¿Es la casa cercana al transporte público o recomiendas alquilar un coche? Hay un autobús cerca, pero... Hay un bus cerca, pero... Pero recomiendo que te vas a rentar un carro para que puedas visitar la naturaleza y disfrutarlo. Eso suena genial. Que se ve bien el tono, los tonos, los patrones y sus expresiones. We are even closer to having a natural and free-flowing conversation across languages. And today, we are introducing this real-time speech translation directly in Google Meet. English and Spanish translation is now available for subscribers, with more languages rolling out in the next few weeks. And real-time translation will be coming to enterprises later this year.